Hola, soy Lina Paul, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en México. Hoy recordamos los 50 años en que se reconoció a Norman Borlaug con el premio Nobel de la Paz. Quiero recordar una de sus frases, no se puede construir un mundo pacífico con el estómago vacío y la miseria humana. Su pensamiento lamentablemente aún es válido. El hambre y la paz están estrechamente vinculados. Los conflictos tienen un gran impacto en los sistemas alimentarios locales. La proporción de personas subalimentadas es casi tres veces mayor en los países en conflicto afectados por crisis prolongada que en otros países en desarrollo. Los países que acaban de salir de un conflicto y están expuestos a una inseguridad alimentaria elevada tienen un 40% más de posibilidades de verse sumido nuevamente en otro conflicto en un periodo de 10 años. La agricultura tiene un papel vital de prevenir los conflictos y de promocionar la paz sostenible. Y es que invertir en resiliencia, en seguridad alimentaria, en medios de vida rurales nos va a ayudar a combatir el hambre y a consolidar la paz. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce estos desafíos y considera la paz como una condición necesaria para el desarrollo, así como una consecuencia del desarrollo en sí mismo. Los dos primeros objetivos de desarrollo sostenible se centran en erradicar la pobreza y el hambre, lograr la seguridad alimentaria, promover la agricultura sostenible. La Agenda 2030 considera que el cumplimiento de estos objetivos es fundamental para alcanzar la meta adicional de crear sociedades pacíficas e inclusivas. Y esto es una tarea de los gobiernos, es una tarea de las organizaciones, de la sociedad civil, de los organismos internacionales, pero también es una tarea de todos y todas. Hay que unirse en ese esfuerzo, vale la pena, lograr los objetivos de desarrollo sostenible significa un desarrollo inclusivo para todos y para todas. Muchísimas gracias. Gracias.